Bien, y seguimos en este segundo bloque del resumen Giramundo del canal 34.1 de la Televisión Digital Abierta. Y como anunciamos en el bloque anterior, vamos a entrevistar a Noelia Aguilar Moriena. Ella es vocera del 35 Encuentro de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales y No Binarias que se va a realizar en la provincia de San Luis, este 35 Encuentro Plurinacional. Y Noelia además es compañera de FM La Ulla, parte del colectivo de medios comunitarios de acá, de la región de Cuyo. Bienvenida Noelia, queríamos que nos cuentes un poco por qué se hace este 35 Encuentro en la provincia de San Luis, por qué es plurinacional y quiénes van a estar participando de este 35 Encuentro. Hola, un gusto, un gusto estar dialogando con ustedes, compas de Giramundo TV. Bueno, decirles que acá en San Luis estamos con muchísimo trabajo. Es la primera vez que se realiza el Encuentro en San Luis y es la primera vez que logramos el cambio de nombre. Lo logramos aquí en Tierras Huarpes, Comisiones de Chingaqueles. Así que con muchísimas expectativas, preparándonos para recibir a más de 100.000 Encuentreras, Encuentreres, con una plaza hotelera repleta en la ciudad de San Luis, en las localidades aledañas, con una solicitud para dormir en escuelas que superó los 80.000 pedidos. Así que organizando muchísimo todas las cuestiones de logística para un encuentro de estas características. Así que, bueno, con mucho trabajo, pero felices porque ya está publicada nuestra grilla de talleres, nuestra lista de talleres. Vamos a tener 105 talleres que con muchísimo esfuerzo hemos allí preparado. Ya están listas las escuelas de la ciudad, del microcentro de la ciudad para esos talleres. Estamos con una grilla cultural cerrada que cuenta con más de 20 espacios culturales, públicos y privados. Se va a llenar las ciudades con actividades culturales de Encuentreras de todos los territorios, lo que nos llena de muchísima alegría saber el interés que hay por participar. Y en paralelo, más allá de las actividades que desarrollamos para difundir el encuentro hacia afuera y responder a todos los pedidos, solicitudes de las encuentreras de todos los territorios, trabajando mucho aquí en San Luis para difundir lo que es el encuentro, para que los vecinos y vecinas de la ciudad de San Luis no salgan atemorizados frente a la mala prensa que siempre los medios hegemónicos y los sectores conservadores de ultraderecha le hacen al movimiento feminista y transfeminista y en particular, en este caso, a los encuentros. Así que con mucho trabajo de difusión hacia adentro de nuestros barrios, en las escuelas y demás. Bien, ¿podrías contarnos un poco también por qué y a qué se debe este debate que hubo en torno al nombre que lleva de plurinacional? ¿Por qué es importante para ustedes como organizadoras y para el movimiento que participa de mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, no binarias? ¿Por qué es importante este cambio de nombre después de tanto tiempo? ¿Y de qué manera en los talleres se va a ver visualizado esta plurinacionalidad? Sí. Desde hace muchos años, en todos los encuentros, las compañeras, compañeras indígenas, las compañeras trans, lesbianas, bisexuales, intersexuales, bisexuales, las lesencuentreras, pedíamos ese cambio de nombre. Una necesidad de incluirnos en ese nombre que no es solamente una cuestión de nomenclatura o semántica, sino que tiene una carga, un posicionamiento político ideológico muy grande, porque hay quienes no nos sentimos identificadas con la categoría mujer y eso es una de larga data, una discusión de larga data, hacia adentro de los movimientos feministas y transfeministas. Y, por supuesto, las compañeras indígenas, afro, marronas, presentes desde siempre en los encuentros, visibilizando, era urgente sacar esa nacionalidad que nos lleva, que nos remite de manera directa a ese Estado-Nación que se fundó sobre la base del exterminio de las 36 naciones indígenas preexistentes en estos territorios. Atendiendo a eso, es que desde más o menos del encuentro de Chaco del 2017 tomó mucha fuerza la solicitud del cambio de nombre como un fuerte posicionamiento político ideológico hacia adentro de los encuentros y el sector que venía tutelando los encuentros se negaba a dar esa discusión o a tomar nota de eso. Cuando San Luis salió sede en el 2019, luego en el acto de cierre de La Plata, a fines del octubre, principios de noviembre, desarrollamos en San Luis la primera asamblea de esta comisión organizadora y que fue con muchísima concurrencia y allí de manera mayoritaria, absolutamente mayoritaria, acordamos, consensuamos, tomar nota de estas necesidades de pedidos y finalmente darle nombre a un encuentro inclusivo que nos contemple a todas y a todes. Así que sobre la base de eso empezamos a trabajar en una comisión organizadora que se denomina Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Intersexuales, Bisexuales y No Binarias. Bien, ¿y cómo han ido organizándolo, cómo han gestionado, digo, tanto las escuelas pero principalmente, y en este contexto de crisis que estamos atravesando, en relación al económico, cómo lo han podido resolver y de qué manera quienes participan pueden participar y también aprovechar el espacio del canal y de esta entrevista para quienes todavía no han resuelto o no han decidido participar puedan hacerlo y cómo hacen para inscribirse? Sí, la verdad que el punto de la autogestión de los encuentros en este contexto complejísimo, económico y que sabemos que con mayor fuerza recae sobre las mujeres, las lesbianas, travestis, trans, ha sido toda una tarea. Hemos articulado mucho con distintas áreas públicas y privadas y también, como siempre, hemos sostenido la autogestión a través de la inscripción. Las y les encuentreres se están inscribiendo de manera voluntaria y hacen un aporte de 500 pesos individual o 400 pesos por persona si es una inscripción grupal y eso nos permite ir solventando todos los gastos, desde impresiones hasta pantallas gigantes, hasta la logística, que es impresionante lo que requiere un evento de estas características. Pero hemos hecho articulaciones con distintas áreas para poder llegar a concretar el ansiado encuentro aquí en la ciudad de San Luis. Y bueno, y ultimando detalles, en estas últimas semanas ya los aportes, las encuentras han empezado a aparecer, ya han pagado los colectivos, ya han hecho bingos, venta de empanadas, festivales para llegar a San Luis y también para colaborar con esa necesaria y no es obligatoria, pero quienes hemos sido desde siempre parte de los que sabemos que esa inscripción voluntaria, ese aporte es lo que permite nuestra autonomía para sostener los encuentros de manera autónoma, con total independencia. Así que en nuestras redes sociales están todos el paso a paso y nuestra cuenta bancaria para que las compañeras, compañeras de los otros territorios nos hagan el aporte y entre todas y todos construyamos este encuentro autónomo, autogestivo y que aquí en San Luis nos estamos preparando para que sea histórico, porque es un encuentro bisagra en estos 35 años de encuentro. Bien, y para ir terminando, por ahí decías hace un ratito esto de cómo trabajar con la comunidad, con las vecinas y los vecinos para que no se asusten de la cantidad de gente y que ni el feminismo, ni que las personas trans, ni binarias, ni travestis son brujas, ni el enemigo, sino cómo han trabajado esto y de qué manera creen ustedes que van a ser recibidas. Digo, sabemos, porque hemos conocido de otros encuentros, no cómo recibe la ciudad y cómo muchas veces se generan desde ciertos sectores de la sociedad, de la derecha, de las iglesias, se provocan situaciones de violencia intensas para deslegitimar el encuentro. Bueno, cómo están preparadas ustedes como organizadoras y también para que quienes asisten al encuentro puedan llevarlo de la manera lo más pacífica posible, para mí teniendo en cuenta esto, que no se utilice el encuentro para deslegitimar al movimiento feminista y como organizadoras del encuentro. Sí, tal cual. Hemos trabajado mucho para difundir el encuentro hacia adentro de la provincia de San Luis, poniendo especial hincapié en el aporte que los talleres, que las actividades culturales y que ese intercambio de encuentres de todos los territorios beneficia y potencia a los lugares que son sede. Hemos difundido bastante, hemos hecho un trabajo allí de difusión y creemos que más allá de lo que los medios hegemónicos, los sectores conservadores vienen haciendo, que es el modus operandi de siempre que se replica en cada territorio donde es sede, creemos que más allá de eso, cuando las les encuentres lleguen y entren en diálogo con los vecinos y las vecinas y vean que este es un encuentro que tiene por objetivo aportar a la construcción de una sociedad más justa, con menos violencia, con menos odios y sí, es inclusiva. Sobre la base de eso es que estamos convencidas y sabemos que eso sucede, se empiezan a dar los intercambios, los encuentros y siempre hay un antes y un después en los territorios que han sido sede y aprendemos y damos pasos hacia adelante y los sectores conservadores, por más que desplieguen sus estrategias, no pueden parar el avance de los feminismos, de los transfeminismos organizados, de los sectores capitalistas, de mujeres lesbianas, travestis, trans, que nos damos cita en estos encuentros. Sabemos que actúan desde el miedo al avance de nuestros derechos, pero aquí estamos organizadas, trabajando muchísimo para que acontezca un encuentro histórico y no dando marcha atrás a todas esas estrategias que intentan infundir miedo y temor y una mala información. Así que frente a eso redoblamos el trabajo, redoblamos el esfuerzo y estamos ya en el último tramo de estos días para llegar al 8, 9 y 10 de octubre con todo listo. Bien, te agradecemos entonces, Noe, por esta charla. Les deseamos lo mejor. Acá de Giramundo estaremos enviando una comitiva de cuatro compañeras, que van a estar participando del encuentro, un abrazo grande, que salga todo bien y seguramente estaremos hablando después del encuentro para poder hacer un balance de lo que fue y cuando tengamos también novedades del próximo, del 36 encuentro, de donde se haga. Saludos a las compañeras y compañeros del colectivo de La Ulla también, aprovechando este momento y nos estaremos viendo también en el próximo plenario del colectivo de medios comunitarios. Así será, nos vemos en el próximo plenario, gracias y las esperamos, les esperamos a las compañeras acá para disfrutar y vivir juntas el encuentro. Abrazos. Abrazos. Bien, entonces escuchamos ahí a Noelia, nuestra compañera de FM La Ulla de San Luis, como vocera del 35 Encuentro de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Intersexuales, Bisexuales y No Binarias, que se va a realizar en la provincia de San Luis. Esto ha sido todo por este segundo bloque y enseguida volvemos con más Resumen Giramundo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.